Caminito He venido por última vez, he venido a contarte mi mal Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juncos en flor Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvío Seguiré sus pasos, oh caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue, triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvío Seguiré sus pasos, oh caminito adiós Caminito adiós Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón Ayuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene penas de abandonión tal vez allá en la infancia su voz dialóndara como ese tono oscuro de callejón y acaso aquel romance que sólo no muera cuando se pone triste por el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene penas de abandoneo tu canción Malena Malena te siento más buena más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido tus labios apretados como el rencor tus manos dos palomas que sienten frío tus venas tienen sangre de abandonión tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas cuando todas las puertas ya están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz que es varada Malena tiene penas de abandoneo Corrientes 3, 4, 8 segundo piso ascensor no hay porteros ni vecinos adentro cóctel y amor pisito que puso amable piano, estera y velador un telefón que contesta una vitrola que llora viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor y todo a media luz que es un brujo el amor a media luz los besos a media luz los dos y todo a media luz crepúsculo interior que es suave tercio pelo la media luz la media luz de amor que es suave tercio juncal juncal doce veinticuatro telefonea sin temor de tardete de tardete con masitas de noche tango y cantar los domingos de danzante los lunes de solación hay de todo hay de todo en la casita almohadones y divanes como en botica cocó alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor y todo a media luz que es un brujo el amor a media luz los besos a media luz los dos y todo a media luz crepúsculo interior que es suave tercio pelo la media luz de amor yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbararon con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor la vieja calle donde el leco dijo tuya es su vida tuyo es su querer bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy deben volver volver con la frente margita la sieve del tiempo platearon mi piel sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombrará vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo no tendré tengo miedo tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida tengo miedo de las noches que pobladas recuerdo en cadena en mi soñía pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar y aunque el olvido que todo destruye hayan matado mi vieja ilusión guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente margita la llave del viejo platearon mi piel sentir que es un soplo con la vida que veinte años no es nada que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombrará vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que yo otra vez